¿Qué fue lo que más te gustó del rendimiento del fin de semana del equipo? Que el equipo se adaptó al partido, se adaptó al rival, se adaptó a la cancha, supo jugar los 90 minutos. Eso creo que fue lo más importante. Peñarol fue a trabajar el partido, lo trabajó, lo neutralizó por mucho tiempo a los muy buenos jugadores que tiene Liverpool y aprovechó las virtudes que también tiene Peñarol. ¿Se adaptó a la cancha o disfrutó de la misma? La cancha está muy bien. Sí, creo que disfrutó de la cancha, pero se adaptó al partido. Salimos del centenario, como se habla siempre, y bueno, por suerte el grupo llegó bien, hizo un buen partido. Tuvo bastante seriedad para defender, o sea, tuvimos algunos minutos en el segundo tiempo donde Liverpool manejó ya la pelota y nos creó posiciones de gol. Pero en líneas generales creo que Peñarol dominó el partido. Pablo, ¿y cuánto es el equipo? Para Liverpool, sí. Y todo más. Vamos a ver. Justo con eso, el ingreso de Gianni, que nos sorprendió un poco a todos porque lo tenías ahí medio escondido, y rindió, ¿puede quedarse en el equipo? Tiene chance al igual que todos sus compañeros. Igual la semana pasada él hizo el mismo tiempo de fútbol que dio en el equipo titular. El día jueves. Pablo, si bien falta un partido, y es muy importante para ustedes antes del Clásico, el estar punteros ahora junto al Nacional, ¿le pone un poquito en la previa más de presión al rival? O sea, nosotros estamos donde queríamos estar desde hace mucho tiempo y no podíamos. Logramos estar en la primera posición y bueno, ahora nos quedan dos partidos de ese ciclo de cuatro que nos quedaban hace dos semanas atrás. Vamos a intentar hacer un buen partido con Villa Teresa, sumar los tres puntos, y el Clásico lo estamos mirando de arreojo hace mucho tiempo. Ya se viene acercando la fecha y va a ser un partido muy importante. Contame una reflexión que quieres sentir inmediato después de la notable jugada de Fuerza. Bueno, que busco para atrás en el tiempo y no me acuerdo de otra jugada igual en el club uruguayo. Aguiar, Valdés, ¿cómo estás más allá de que es una nueva semana de trabajo? ¿Pudiste hablar con ellos? O sea, ahora no, no los vi todavía, los vi... Después del partido creo que Aguiar estaba conforme con cómo había terminado. Y Valdés, sí, con una molestia ahí, pero bueno, es muy consciente, conoce mucho su físico, o sea, él sabe cuándo aguanta los partidos, o sea, que nos da mucha tranquilidad porque él se conoce mucho. Más allá de los resultados, o no solo por los resultados, ¿podemos decir que en esta última fecha Peñarol ha subido en el final de la bajada? Peñarol, sí. Digamos que hicimos un partido defensivamente bastante correcto, y tuvimos ocasiones de gol, convertimos tres goles, siempre eso es agradable para todo el equipo, o sea, creo que Peñarol logró la victoria igual que en los dos partidos anteriores, pero tuvo una mejor actuación. Pablo, dijiste que Peñarol... ¿Y Nacional? ¿Lo viste? Sí, sí, lo veo siempre. Sí, sí. Normal, no voy a opinarme. Pablo, dijiste que siempre pensando un poco de reloj con el Clásico, dijo Damián ayer que Peñarol en el clausura va a jugar en su estadio el Partido Clásico. ¿A vos te da lo mismo donde Nacional elija jugarlo? Si es en el Partido Central, si es en la Biblia, si es en el Centenario. Sí, sí, ningún problema. No, no. Solo nos adaptamos a donde se han partido, digo, por seguridad y por todo eso, ningún problema. Sobre este Clásico, más allá de una fecha en el medio, da la impresión de que van a quedar cabeza a cabeza. Siempre es una final, un Clásico. ¿En este momento del campeonato más que nunca? O sea, con cualquier resultado de este fin de semana, el resultado del Clásico va a ser importante. O sea que, bueno, va a tener la misma importancia sin saber cómo vamos a salir este fin de semana. Va a ser un partido que estamos en el final del campeonato y es el partido más importante de nuestro club. Muchos creen que Villa Teresa es accesible para Peñarol, pero bueno, se ha comprobado que nadie es fácil. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, bueno, lo que muchos creen, nosotros a veces no le damos mucha importancia. Pensamos en lo que creemos nosotros. Creemos que Peñarol subió en su rendimiento, creemos que logró una victoria muy importante y que va a llegar muy bien el próximo fin de semana. Que si hacemos un buen partido, tenemos grandes chances. Y eso es lo que tenemos que intentar que ocurra, que Peñarol siga creciendo en su rendimiento, pero bueno, sabiendo que siempre lo más importante es la victoria. ¿Qué tanto venía la cosa? Porque de una fecha a la otra pasaste de ser criticado, muchos hablan de lo que habían hablado los dirigentes contigo, y ahora después de este resultado pasás a flote y salís aplaudido de lo que le da. A mí no me cambia absolutamente nada, como he dicho siempre, o sea, los resultados no me hacen ni mejor ni peor. Trabajo para intentar que a Peñarol le vaya bien, que los objetivos, que los jugadores estén contentos con el cuerpo técnico que tienen, que se sientan cómodos y que rindan acorde a sus características. ¿Pero notaste aquello que te criticaba en el plan? No, pero no me incluye para nada. La crítica y el elogio no me hace absolutamente nada. Nunca me hizo. Pablo, el hincha sigue pidiendo el buen juego. Sin embargo, Peñarol ha logrado hace varios partidos las tres unidades. ¿Se gana porque el jugador ya entendió tu idea futbolística o por individualidades? Por todo. Siempre ocurre eso. O sea, un equipo tiene que intentar jugar de la mejor manera colectivamente, pero bueno, siempre hay jugadores en todos los equipos que son capaces de hacer cosas que otros futbolistas no lo pueden hacer. Y ahí es que es muy bueno cuando la individualidad ayuda al colectivo, que fue lo que pasó el otro día. En un partido, creo, donde Peñarol estaba jugando un partido serio, tenemos un jugador que es capaz de hacer algo que otros futbolistas no lo pueden hacer. Y bueno, Forlán hizo una jugada que normalmente no se ve. Como dije anteriormente, yo recuerdo fútbol desde hace mucho tiempo y no estoy acostumbrado a ver esas jugadas en nuestro fútbol. Por suerte, Diego está con nosotros, está contento, se siente bien y bueno, y el grupo lo aprovecha y lo disfruta. ¿Ya te invitaron a cenar esta semana? Los dirigentes siempre decían que cenan habitualmente en la semana para la clavada y esta semana le toca elegir al coche de plato. Bueno, nos juntamos cuando hay necesidad, pero bueno, sin ningún problema. Pensándolos... O sea, lo que pasa es que el club tiene que tener una forma de ser como institución y otra cosa son los resultados deportivos. No van por el mismo camino a veces. Lo institucionalmente acá funciona todo muy bien. Yo estoy muy contento. Los aromas han tenido mejoras. Ahora se viene el sector sintético para sacarle provecho. La institución está funcionando muy bien y ojalá los resultados deportivos este año ayuden. Previa a esta fecha hacía varias que Sarayeta no podía compartir. De cara al clásico y teniendo en cuenta esa denominación de jugadores clásicos, ¿cuánto suma haber recuperado en la faceta goleadora a Sarayeta? Creo que a él le hace muy bien. Aunque Marcelo es un tipo que tampoco le entra mucho en los comentarios y anímicamente él siempre está bien. Es un muchacho muy fuerte. No hay duda que es lindo hacer gol. Y bueno, Marcelo tuvo la oportunidad de convertir este partido. Vamos a verlo. Pero bueno, normalmente no cambia su forma de ser por la actuación del fin de semana. Está siempre muy preocupado con el grupo, con que todos los que estamos acá nos sintamos cómodos. Es el capitán del grupo. O sea, es como vos. Sí, creo que sí. Bastante similar. Y a propósito de Villa Teresa, ¿qué pensás vos que estudiás bastante a los rivales de qué es lo que hay que cuidarse? Villa Teresa, para mi gusto, lo que yo había visto en el campeonato hasta ahora, no lo he visto jugar con línea de cuatro todavía. Venía jugando con tres centrales, con un juego muy prolijo, tratando muy bien la pelota. Y muchos jugadores adaptándose a la categoría. En algunos partidos, digamos, merecieron más de lo que obtuvieron en puntos. Pero bueno, pensamos que el fin de semana el reloj siempre va a favor de ellos. Y Cañarul tiene que tener la calma para manejar el partido, manejar el momento que nos toque vivir. Nacional juega el día sábado. Hay que ver cómo sale, si eso siempre incluye. Y bueno, estamos a una semana del Clásico donde en esos 90 minutos nos tenemos que olvidar del Clásico. Durante los 15 días, no, pero en el partido con Villa Teresa, mientras se juegue hay que pensar solo en Villa Teresa. Ellos van a jugar por primera vez en el estadio. ¿Pueden subir eso? Sí, sí. Creo que hay jugadores que la mayoría ya han jugado definiendo otras camisetas. Pero sí, la institución es la primera vez que visitan el Centenario, porque con Nacional juega el Parque Central. Creo que es algo más de motivación para ellos, para una fiesta linda para un equipo que por primera vez va a jugar oficialmente en el estadio Frente Amorante. Gracias.